¡Hola Clack! Bienvenidos, México goreó por 3 a 0 Panamá este 21 de marzo en lo que fue la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La selección mexicana dirigida por Jaime Lozano aspira a obtener otro título en la confederación y se medirá ante los Estados Unidos en una nueva edición del clásico de la CONCACAF en donde ambas escuadras llegan con un nivel bastante similar. Los goles del partido cayeron en su mayoría en el primer tiempo y de forma rápida. Edson Álvarez la cabeza anotó al minuto 40 el primero del juego y Julián Quiñones amplió la ventaja a los 43 minutos. En el segundo tiempo Panamá inició mejor las acciones pero sería nuevamente México el que golpearía por 3 a 0 gracias al gol de Orbelín Pineda y así sellar la goleada. Bueno Crack, ante ello así reaccionó la prensa panameña tras ser goleados. Panamá cayó frente a la selección de México 3 por 0 en un partido que habíamos visto la posibilidad de conseguir como un resultado distinto, no se da en esta ocasión para Panamá. Bueno, esta noche sí se notó la diferencia en el marcador y se vio digamos entonces un México contundente. Entonces pues lo primero que quiero hacer es felicitar a la selección mexicana de fútbol pues que lo ganó en buena lead pues o sea yo no me suscribo digamos a estas teorías de conspiración de que si fuera de lugar o no fuera de fuera de lugar para mí digamos o sea no hubo ningún fuera de lugar nada de esta cosa ni mano negra. Lo ganaron muy bien, felicitaciones y de verdad, de verdad me gustaría pues que México gane la final de la Nations League porque sí me gustaría ver un campeón diferente. Entonces voy a apoyar a México en la final contra Estados Unidos y obviamente que nosotros le ganemos a Jamaica. Pero para mí digamos, ahora tengo un par de comentarios más adicionales pero vamos a darle la bienvenida a la gente. Claro, como no, feliz noche a todos los que van entrando. Bueno, si eres mexicano, felicidades a los mexicanos por la victoria. Creo que el resultado es bastante representativo de lo que se vio en líneas generales en el partido. No hubo polémica que era una de las cosas que yo decía ayer que no quería cuando entramos al podcast tener que hablar de algo que agregaron de más, que no revisaron en el bar. Creo que el arbitraje estuvo bastante bien, salvo que espero mucho para sacar todas estas amarillas pero no hubo un error arbitral que pudiéramos ahorita estar recriminando. Que se aprovechen, se capitalicen y se conviertan en goles. ¿Por qué? Porque nuestras individualidades no pesan tanto como las individualidades de México. Por el contrario, ¿cierto? México, digamos, entonces tiene, o sea, sus partes pesan más que el conjunto. ¿Sí me van a entender? O sea, sus individualidades pesan más y la capacidad, digamos, entonces técnica o táctica de sus jugadores, digamos, entonces pesan más que el equipo como tal. ¿Sí? Entonces, es por eso, digamos, porque cuando ellos tienen, digamos, entonces las oportunidades que tienen. Y eso que el Chucky se comió una también, un mano a mano con... Sí. Bueno, más que comerse la la tapó... No, pero tenía todavía algo, ¿cierto? Obviamente el cut y la tapó... El huero de Carrasquilla, casualmente fue. El delantero, digamos, de primera categoría te termina eso como el Chucky, ¿no? Obviamente vamos a estar un poquito más allá de su prime, pero de todas maneras. Pero, o sea, mi primera, digamos, entonces conclusión es esa. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Que vuelvo, repito. El Panamá, digamos, el conjunto supera, digamos, entonces, ¿sí? O sea, la suma de sus partes. Y en México las individualidades, o sea, la suma de las partes, o sea, las individualidades son mejores o superan, digamos, entonces al equipo en conjunto, ¿sí? O sea, tiene, digamos, entonces jugadores de mejor calidad. Entonces, no sé si concuerdas tú conmigo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso sí es una realidad. Estoy... La calidad, por ejemplo, de lo que termina siendo Quiñones, que para mí no es un delantero de otro nivel o de otro mundo, pero termina siendo la sencilla. Termina en una jugada que es rápida, se termina llevando a grabar a Córdoba, que es el que le hace el último amague, y termina definiendo con tranquilidad, no apresurado. O sea, termina, como tú dices, siendo la diferencia, la individualidad de Exxon Álvarez, que tiene dos, y de las dos, los dos remates van al arco suelo, que uno lo tapa a Cuti, el otro es gol. O sea, sí logran ellos capitalizar su partido, y creo que el mediocampo de Panamá nunca se sintió cómodo. Si tú ves esos contragolpes y ese vértigo que metimos antes de que llegara el gol, era mucho nuestro, como tú dices, como el equipo un poquito desarmado, y así Panamá no funciona. Panamá normalmente tiene que estar como todo en conjunto, todo en armonía, para verse más sólido. Y, en definitiva, sí, totalmente de acuerdo contigo, México, en las individualidades, sacó el partido adelante. Crack, en el cierre del partido, Cecilio Waterman había marcado el descuento para Panamá con un cabezazo al minuto 90, pero todo fue invalidado por el VAR. Con este resultado, México jugará ante Estados Unidos el domingo 24 de marzo, desde las 19.30 horas, centro de México. Bueno, Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo. Y además, suscríbete hacia tu canal, Gol México. Hasta la próxima. Gracias.